Y es una propuesta equilibrada en cuanto que facilita el desarrollo de la huelga, el desarrollo constitucional de la huelga y también el desarrollo de aquellas personas que no se quieran vincular y que tengan necesidad de trasladarse, también se les facilita esos medios de transporte, pero más reducidos que un día habitual. Y entendemos que el hecho de que en Madrid, después de tantos años, haya llegado a un acuerdo, supone un poco un proceso más racional de lo que hasta ahora se ha visto. Si en la Comunidad de Madrid ha sido la comunidad más dura, siempre negociando, cuando se ha podido alcanzar un acuerdo, entendemos que se puede alcanzar perfectamente en el Ministerio de Fomento un acuerdo para todo el Estado y que pueda propiciar el desarrollo normal de un día de huelga para el 29 de marzo, que consideramos que va a ser un éxito. Nos hubiera gustado venir esta mañana ya, al menos con una contraoferta. Venimos sin ninguna contrapropuesta por parte del Ministerio. Entonces suponemos, digo que suponemos, que vamos a estar hablando y dialogando sobre la propuesta que entregamos los sindicatos. ¿Dónde estaría el acuerdo? En los términos razonables que estuvo lo del año 2010. Y si los planteamientos que se hacen, como digo, por parte del Ministerio de Fomento, van en torno a lo razonable del año 2010 y con las características esenciales, hablando de intermodalidad y de conmodalidad y de poder compartir el derecho constitucional de la huelga como el del trabajo, habrá acuerdo. Si, por el contrario, como en otras comunidades, quieren abusar e incorporar servicios mínimos más allá de los esenciales, pues va a ser difícil. Pero ya nos hubiera gustado venir esta mañana y al menos tener un documento sobre el que valorar o ver en qué términos puede ir la propuesta por parte del Fomento. Y desgraciadamente no tenemos ninguna comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!